Amigos del auditorio, un saludo para todos. El poblado del Ranchito y la desembocada en Puerto Vallarta se venden terrenos sin control. Se ha desbordado la venta de terrenos fuera de la zona urbana, sin servicios, sin calles y lo que es peor, sin agua. A lo largo de la carretera 544 a Las Palmas, se puede ver la infinidad de letreros que venden Esperanza de Lotes para construir una vivienda, con una oferta de que pronto habrá urbanización. Son terrenos irregulares, algunos con procesos ejidales que solo podrán extender una constancia de posesión. La mayoría de los terrenos que se ofertan debe de realizar procesos para la regularización de la tierra. La autoridad municipal en Puerto Vallarta ha estado indiferente a esta problemática. Empezará en breve a enfrentar una serie de protestas por falta de urbanización, energía eléctrica y por falta de agua. Sin duda, el aumento poblacional, la falta de planeación y el boom inmobiliario que vive Puerto Vallarta, que se ha extendido de la zona turística a la zona rural. Pronto, muy pronto, veremos la transformación de los campos agrícolas en asentamientos poblacionales sin planeación y carentes de todo. Ecoterra para ISO fue el primer desarrollo inmobiliario que llegó a la zona rural con la construcción de cientos de departamentos, casas de interés social. Sin duda también una alternativa para los trabajadores de la zona hotelera que mediante créditos de 600 a 800 mil pesos pueden obtener una vivienda. Pero, ¿qué pasa con el agua? No hay factibilidad para muchas de estas poblaciones. Lo que se avecina ante el desbordamiento de venta de terrenos irregulares que pueden ocupar inmediatamente estará ocasionando un caos, como ya lo vive la colonia El Aguacate, donde habitantes que compraron terrenos que carecen de todos los servicios demandan ahora, aunque sea, aunque sea, pipas de agua que ya no hay. ¡Gracias!